La biografía de Alfonso Ugartes Nació el 13 de junio de 1847 y participó en la guerra de Perú contra Chile en Arica Y su padre se llama Narcisco Ugartes y Rosa Bernal Carpio Participó en la guerra de Perú contra Chile y fue lastimado, bala en la cabeza Pero siguió luchando y murió en la plaza de Arica, gracias Él es Daniel Asides Carrión Daniel Asides Carrión nació el 13 de agosto de 1857 en 0 de pasco En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, él estudió ciencia y medicina A los 14 años de edad fue a Lima a investigar acerca de la epidemia de la verruga peruana Y él consiguió la cura, pero por eso murió en los años 1885 Gracias 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 ¡Fuuuuh!